Sí, el Ahora Carne, el Ahora Misiones y el Ahora Góndola se suma al Banco de Nación. Los comercios que quieran participar, que tienen que ser clientes del Banco de Nación, tienen que adherirse a través de la página ahora.misiones.gov.ar. Una vez que el banco procese la solicitud, le enviamos un correo de confirmación para informarles a partir de cuándo pueden comenzar a operar con las tarjetas del Banco de Nación. ¿Cuándo tienen plazo? No hay plazo para esto, lo pueden hacer en cualquier momento, lo mismo que con el Banco Macro. O sea, el plazo que pusimos del 12 de junio era para que puedan operar a partir de hoy. Ya hoy hay comercios habilitados con las tarjetas del Banco Macro para los programas Ahora Misiones, Ahora Góndola, Ahora Carne, Ahora Bienes Durales y Ahora Gastronomía. Para comercios que se quieran sumar con Banco Macro o Banco de Nación, lo pueden seguir haciendo en cualquier momento. A partir de estas estrategias digitales, ¿cómo está la recaudación? ¿Mejoró? ¿Hablaron de humanizar esta metodología tributaria? Bueno, se ha facilitado mucho al contribuyente. Yo lo veo porque veo las publicaciones que hace Rentas y la facilidad que se da al contribuyente para liquidar impuestos, para hacer los trámites, para hacer reclamos, lo cual es una gran ventaja. O sea, el hecho de evitar el trámite personal y poder hacerlo hoy a través de una página web realmente le da una gran ventaja al contribuyente de que le facilita todas las transacciones y, por supuesto, ayuda a que esta agencia tributaria de Misiones hoy pueda recabar más. ¿Qué evolucionaste de la apertura de las actividades en la producción económica, la circulación que hay en condiciones? ¿En la actualidad? Sí. Bueno, hoy creo que es razonable con lo que está pasando en la cuestión sanitaria. Hoy podemos contar con los dedos de la mano cuáles son las actividades que no pueden trabajar. Hotelería, transporte escolar, jardines, discotecas o actividades que impliquen la aglomeración de personas que naturalmente por una cuestión sanitaria tenemos que cuidar. Pero el resto de las actividades, desde un secadero de hierba, un molino, un comercio, una ferretería, un taller, hoy pueden trabajar con bastante normalidad, siempre cumpliendo las cuestiones y reglas del protocolo sanitario que nos pide Salud Pública. Hoy aún no tenemos los números finales de junio, que cerrarán ayer, pero ya en mayo la actividad económica en Misiones había mostrado una sensible mejoría, si bien no había recuperado los niveles de marzo, pero mostraba una actividad económica cercana al 88 o 90%. Entendemos que junio va a mostrar aún una mejor actividad, porque inclusive se han permitido otras actividades que en mayo no estaban habilitadas. Así que, y sumado a esto, el hecho de que la frontera está cerrada y que todo lo que se ha volcado a la economía, tanto el gobierno provincial como el sueldo, el aguinaldo, los bonos y el gobierno nacional, como es el IFE, el subsidio de salario, el ATP, que también ha sido mucho dinero, todo ha quedado dentro de la economía provincial circulando en los comercios misioneros.